Hola, bienvenidos a Canal Enfermero otra vez. Estamos de nuevo en el programa Entrevista con y hoy vamos a hablar de COVID-19 y también de investigación de la mano de un enfermero murciano que tenemos al otro lado de la pantalla en esta edición virtual de nuestro programa debido al coronavirus y a las circunstancias que nos rodean. Bueno, él es Antonio José Martínez Mellado y trabaja en la unidad de trasplante hematopoyético y terapia celular del Hospital Virgen de la Rishaka de Murcia. Es graduado en enfermería y también en nutrición humana y dietética y además cuenta con un máster en investigación en ciencias sociosanitarias. Le hemos invitado porque él es el coordinador de un importante ensayo clínico para luchar contra el COVID-19 y nos va a dar algunas claves para potenciar la investigación enfermera desde la base. Bueno, José Antonio José, ¿qué tal? Bienvenido a Canal Enfermero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación y sobre todo por darme la oportunidad de dar voz a la enfermería en un campo como es la investigación en la que a veces estamos un poco olvidados pero sin nosotros sería un poco más complicado hacer todo lo que hacemos. Bueno, cuéntanos en qué consiste ese ensayo clínico que estás coordinando tú a nivel de tu hospital. Es un estudio multicéntrico y en el Virgen de la Risaca, tú eres el coordinador. Cuéntame un poco la hipótesis y cómo va la investigación. Pues sí, mira, esto es un estudio doble ciego donde hay pacientes que reciben el tratamiento y otros que tienen un suelo fisiológico para tener una población control y lo que estamos haciendo es probar un fármaco que ya está aprobado para una enfermedad secundaria, el trasplante de médula ósea que se llama defibrotide, el tratamiento y la enfermedad para la que se utiliza es la venoclusiva hepática. Este tratamiento lo que hace es reducir los trombos, ayuda a romper los trombos que se crean, protege muchísimo el endotelio, que es uno de los factores que estamos viendo en todos los pacientes COVID, que tienen el endotelio alterado y eso produce una tormenta de citotinas y una fuerte daño a todos los órganos. El endotelio lo tenemos por todo el cuerpo, son las células que recubren las venas y las arterias y cuando se daña el endotelio pues sufren todos los órganos. Entonces este fármaco tiene un potente efecto protegiendo el endotelio, aparte de lo que hemos hablado de la disminución de trombos, también antagoniza la entrada del virus a las células y entonces pues es un fármaco que puede resultar de mucha ayuda para los pacientes que están más graves afectados por la COVID-19. ¿Y cuál es tu rol? Porque comentamos no es muy habitual que el peso de la gestión del estudio y la coordinación resida en un enfermero, por desgracia. ¿Cuál es tu tarea en este estudio? Pues lo que hago yo y también gente de mi equipo que también son enfermeros. Hacemos una primera revisión de los pacientes que tenemos aquí ingresados, que han estado hasta hace poco en torno a los 100 pacientes ingresados en nuestro hospital y hacemos una revisión de los pacientes que pueden beneficiarse del estudio, que cumplen criterios de inclusión, que no cumplen ninguna de exclusión. Hacemos un primer screening, lo pasamos a los compañeros de medicina interna o medicina infecciosas y entre nosotros y los servicios implicados como son preventiva y otros servicios pues decidimos qué pacientes cumplen todos los que se lo proponemos a los pacientes y si aceptan empezamos con ellos y nosotros nos encargamos de preparar todas las muestras que hay que sacar. Ayudamos a todo el planning del paciente desde que firma el consentimiento informado hasta que tiene la última visita del estudio. Nosotros coordinamos las visitas después de que el paciente se dé de altas y somos un poco el nexo de unión entre todos los el equipo investigador. Entre la UCI, entre interna, farmacia, todo ese peso de coordinación recae en nosotros. Nosotros le autorizamos al paciente, le llega un mensaje a farmacia, farmacia ya sabe lo que tienen que preparar, luego el médico lo prescribe. Nosotros estamos un poco coordinando a todo el equipo que hay. Sin embargo, siempre, bueno, por una parte quería preguntar de cuántos pacientes pensáis involucrar o tenéis ya involucrados en la parte, en vuestro brazo de la investigación. Sí, el total del estudio son 150 pacientes. Cuando lleguemos a 150 pacientes ya no reclutaremos a más pacientes. A día de hoy llevamos 93 pacientes. Estamos muy cerca de llegar al objetivo. Nuestro hospital ha reclutado la mayoría. Aquí en Murcia se han reclutado a 62 pacientes en la Risaca. El Clínic de Barcelona también ha reclutado bastante. Son 11 pacientes allí. Luego, pues otros hospitales de Murcia, como son el Santa Lucía de Cartagena o el Morales Meseguer, también llevan alrededor de 10 pacientes. Salamanca también participa. Con el Hospital Clínico de Salamanca también ha incluido 5 pacientes. Y luego en Madrid también tenemos centros, como es el 12 de octubre y la Fundación Jiménez Díaz, que aún no han empezado con el reclutamiento, pero que esperamos que nos ayuden con estos pacientes. ¿En los otros grupos de investigación te consta que haya algún enfermero o enfermera al frente o el resto son médicos? Por ejemplo, en Cartagena, en Santa Lucía, la supervisora de la unidad de neumología está muy implicada. En Murcia coordinamos también desde hospital a los otros centros, pero tenemos apoyo. En Santa Lucía, por ejemplo, hay una enfermera de Madrid que nos ayuda muchísimo y se está encargando de toda la coordinación. Cuando el paciente se va de alta, avisarlo para que venga en el día más 30, en el día más 60, las visitas que tenemos, es ella la que se está encargando. En el Morales MSG tenemos a una compañera que también nos echó una mano. O sea que sí, la enfermería está implicada en todos los centros. Es verdad que comentábamos el otro día en otra entrevista que en tiempo récord, desde que la enfermería abandonó el estatus de diplomatura y tenía otro rol un poco más secundario hasta el día de hoy, en muy poco tiempo se han dado pasos muy grandes en el campo académico y en el campo docente y también en el campo investigador, como es tu caso. Pero es verdad que si bien hay muchos avances, todavía sigue siendo raro que una enfermera o enfermero sea el primer firmante de un paper en una revista destacada. ¿Todavía siguen habiendo barreras y reticencias por parte de otros colectivos o por parte de las revistas científicas para que la enfermera sea el investigador principal de un estudio? Sí, eso ha pasado y pasa todavía, pero cada vez es menos frecuente. Nosotros en nuestro hospital estamos formando un grupo de investigación que ahora mismo estamos implicados tres, cuatro enfermeros, una de ellas profesora de la Universidad de Murcia y nuestra idea es crear un grupo fuerte de investigación enfermera para publicar, para que salgamos nosotros y que se sepa que la enfermería investiga y ayuda a los pacientes de muchas maneras. No solo en una planta, no solo en un centro de salud, también hay gente que pasa muchas horas delante de papeles para buscar nuevas formas de cuidados, nuevas formas de tratar al paciente, que sean siempre beneficiosas para ellos. ¿Y cuáles crees que son los principales obstáculos para que no progrese más rápido la investigación enfermera? El otro día salió un estudio hace poco que se hablaba de la falta de tiempo, también de falta de apoyo por parte de las instituciones, de que no te den horas para investigar y te has que sacarlas de tu tiempo libre. ¿Cuál sería tu receta? Si pudieses cambiar un poco el panorama, ¿sobre qué actuarías? ¿Qué medidas tomarías? Exacto, lo que tú acabas de comentar es uno de los principales problemas que tenemos para investigar. Un enfermero que llega a la planta a las ocho de la mañana y tiene que volverse loco a sacar analíticas, a poner tratamiento, a estar con el paciente, a cuidar a esa persona. Termina a las ocho de la tarde, si está en una jornada de doce horas, no le queda tiempo, no tiene cinco minutos en la planta para poder hacer investigación. Entonces, lo que se necesita son enfermeros que se liberen de esas jornadas más asistenciales y que puedan liderar proyectos y generar proyectos de investigación enfermera para poder un poco coordinar todos los estudios que hay y que se pueden hacer muchísimos más estudios seguros. Y pues eso, con apoyo de las instituciones, pues liberando a enfermeros de su tarea asistencial, con contratos de calidad y también con las fundaciones que nos ayuden, pues como tenemos aquí el Instituto de Murcia en la Investigación Biosunitaria, que saquen contratos para enfermeros en los que nosotros podamos optar a la investigación. ¿Cuál crees, desde tu punto de vista, que son, nos dirigimos hacia esas enfermeras jóvenes que están ahí un poco, si se lanzan o no a investigar, porque lo ven muy difícil, ¿cuál sería un poco la clave para meterse en este mundillo? ¿Qué cualidades crees que tiene que tener la persona o en qué crees que debería focalizarse para arrancar, para dar sus primeros pasos en el mundo de la investigación? Pues es muy importante la formación. Desde que estamos en la universidad se nos enseña a investigar y hay que seguir, hay que tirar de ese hilo, de esa semilla que plantan en la universidad y seguir, por ejemplo, cuando acabamos tenemos un TFG que se puede convertir en un TFM y eso luego se puede convertir en un doctorado. Entonces, desde la universidad podemos tocar a la investigación, continuarla y buscando apoyo siempre de personas que ya están dentro del mundo de la investigación. Enfermeros que son profesores de la universidad o unidades docentes que hay en los hospitales, siempre puede tocar a la puerta y preguntar, oye, ¿en este hospital se está investigando? Que seguro que hay alguna persona, que alguien está haciendo algún proyecto en el que te puedes incluir y echar una mano. Tienes que tener fuerza de voluntad porque a veces es complicado, en los primeros momentos siempre cuesta porque te vas a encontrar con barreras, pero tienes que tener la capacidad de saltarlas y de tener claro tus objetivos. Si tú tienes claro que quieres investigar, hacer el bien desde otra perspectiva como es la investigación, pues tiene que luchar por el objetivo y saltar toda la piedra que te pongan en el camino. Muy bien, Antonio. José Martínez Mellado, muchas gracias por tus consejos para todas esas enfermeras que tienen esa inquietud y que tienen que ver todo lo que se puede aportar, no solo desde la asistencia, que es mucho, sino también desde el campo de la investigación. Se puede llegar tan lejos como para coordinar un estudio o para publicar a cierto nivel, como están haciendo afortunadamente muchas enfermeras y cada día más. Por más, te agradecemos que nos hayas dedicado este ratito desde que eres un hombre muy liado. Y a todos vosotros en Canal Enfermero, sabéis que tenéis vuestra casa. Os recordamos que aquí tenéis toda la actualidad de la profesión. Entrevistas, reportajes, informativos, información de salud pública, todo aquí en vuestra televisión en YouTube, Canal Enfermero. Nada más, nos despedimos por hoy. Hasta luego, Antonio José. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día.